Hola amigos, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo tutorial de Shaiya. En esta ocasión estamos con el personaje de los arqueros, que muchos de vosotros, en especial uno de nuestro gremio, me lo había pedido. Y bueno, pues ya tenemos aquí el vídeo. Y nada, vamos a empezar con los stats. Vamos a matar primero a este para que no nos moleste. Uy, que me equivoco de skill. Bueno, deciros que no lo tengo muy bien preparado, porque le estoy preparando la siguiente armadura a este arquero. Esta armadura no la tengo muy bien preparada, pero bueno. Básicamente el casco, me faltó el lápiz. Del todo voy a reír porque está limpio entero. Limpio. Los pantalones no me gustan muy bien como está lapizado. No lo compré así. Los guantes son heroicos porque me daban más 700 HP. Y las botas, bueno, más o menos están medio bien, pero son atroces. Por supuesto, tengo el sella completo del siguiente nivel. Y bueno, los botitas me dan más 1200 de HP y tienen un par de lapicias. No está muy mal del todo. La capa tengo de momento la del 41 porque me da más 600 de HP y 300 de SP. El arquito ya tengo uno de Legend de nivel 54, pero me falta meterle un par de lapicitos también. De momento este me cayó en pando y está bastante bien. Tiene bastante buen ataque. Y bueno, los anillitos son los de mi lucha. Y nada, empezamos con los stats. Los arqueros son un poquito difíciles de construir, lo que son los stats. Pero bueno, cada nivel que subimos nos suma automáticamente uno de Luke. El Luke está más importante de los arqueros. A los arqueros les dan poder de ataque y de disparo. Nos dan crítico. Es decir, mientras más Luke es más crítico. Y evasión de crítico también. Que esto, mientras más Luke tengamos, pues menos crítico nos hacen los enemigos. Bueno, algunos estaréis en desacuerdo conmigo, los que tengáis un arquero así nivel alto. Pero yo dejaría el Luke, el máximo de Luke, a 475 más o menos. Porque ese, digamos, el máximo... 475 de Luke haría el 95% de crítico. Y aunque tengamos más Luke, el crítico va a seguir al 95%. Que prácticamente todos los disparos que hagamos serán críticos. Y... Bueno, pues eso. Un 475 de luz. Y a partir de ahí, STR y DEX. Eso sí. Para construirlo. Pues... Hasta nivel 15. Por lo menos si lo vais a meter un poco en PvP. Para hacerle rango como yo. Que tengo rango 4. Eso lo hice todo en PvP 15. Le metí igual que Luke. O sea, 5 STR y 2 DEX. Y a partir de ahí, pues ya hay varias construcciones. La que le estoy poniendo ahora mismo, no es muy utilizada. Pero a mí me vale porque ya lo compenso luego con el set. Ya cuando tenga el siguiente set. Porque como habéis visto este set, lo tenía un poco así para ir subiendo y poco más. Le estoy subiendo ahora mismo 5 DEX. 5 DEX. Como es modo difícil. Nos dan 7 puntos. 5 DEX. Y 2 al STR. Ya con esta construcción que le estoy haciendo. Pues tendría que lapicear con más DEX. Meterle más DEX con lápices. Y también algo más de STR para que vaya aumentando más el ataque. Como veis tengo un poquito ataque ahora mismo. Aparte de que se me acaba de acabar el DEX. Pero bueno. La construcción más usada o una de las más usadas es 4 LUC, 2 STR y un DEX. Así vamos compensando un poquito los stats. Mi idea es hasta nivel 60 seguir con 5 DEX y 2 STR. Y a partir de nivel 60, como ya tendré pues prácticamente 475 quizás un poco más DE LUC. Pues le meteré como lucha 5 STR y 2 DEX. Para que tenga más ataques aún. Como veis ahora mismo así DE LUC tengo 269 más 183. Pues más o menos son 100, 300, unos 430 más o menos. O no, mentira. Unos 450 y algo de LUC. Como veis me faltan unos 20 y tantos puntos de LUC. Para llegar al máximo. Y ya cuando lleguemos ahí pues ya en el C le meteré en principio como va a ser el C del 55 al 58. Le meteré niveles 5. Ya en el C cuando tenga el C fantástico de nivel 60 al 64 pues ya si le meteré niveles 6. Por el principio niveles 5 y algún dual. Y le meteré eso pues en un nivel 5 de LUC en cada parte. En cada parte que se puede meter LUC. STR, DEX y algo de REC le meteré. Mucho no de REC. Porque los arqueros atacan, son los que de más lejos atacan. Más incluso que los magos, tienen mucho más rango. Y atacan muy rápido. Con los arcos. Nos podemos poner ballestas también. La ballesta es más lenta. Pero tiene más ataques. Le tendríamos que poner algún lapicillo de velocidad de ataque. Y bueno, más o menos, espero que os haya quedado un poquito claros los stands. Y vamos con las skills. Empezamos con las en modo pasivo. Entrenamiento corporal. Esta es subidla, que aumenta la defensa. Ya, depende de lo que vayáis a utilizar, subid arco o ballesta. Arco fortalecido nos da más poder de ataque cuando utilizamos arco. Relaja cuerpo y la mochila, como ya sabéis. Que por cierto, relaja cuerpo, me queda un puntito aquí. Y los vamos a subir. Al máximo. Para que nos regenere el HP, el SP y el MP. Y aquí está también la maestría en arcos o en proyectiles. Ya depende de si utilizas ballesta o arcos. Nos da velocidad de ataque. En básico, el portal, ya lo conocéis. Francotirador. Esto es un debuff. Que nos incrementa la precisión de tiros. A larga distancia, en 21%. Disparo lento. Esto, cuando estaba en PvP 1.15, sí me gustaba bastante. Porque ralentizamos al enemigo. Y está bastante bien. Disparo largo. Esto nos aumenta el rango de ataques. Un debuff también. O un buff, perdón. Me lío con las palabras. Puntería defectuosa. Esto le reduce la defensa al enemigo. Si os gusta y tenéis punto, también lo podéis poner. Gran golpe maestro. Esto es un buff. Y lo que hace es, durante 30 segundos, ignora el dex del blanco. Y siempre acertamos los tiros. Así, no hacemos ningún miss. Desgracia. Esto le reduce el look al enemigo. Depende del nivel, pues le reduce más. Sin filo. Esto lo que hace es aturdir al enemigo y le reduce el dex. Durante 30 segundos. Ahora vamos con los skills de combate. Disparo perforador. Esto no puede faltar. Lo que hace es tunear al enemigo. Lo paraliza durante 3 segundos. Y le causa algo de daño también. Disparo pelón. Esto es uno de los ataques más fuertes que tiene. Le lanza dos flechas y le causa daño igual a tu poder de ataque. Disparo amplio. Esto es un ataque de área, de grupo. Esto de disparo de ballesta es igual que este, pero para ballesta. Este sería para arco. Ahora empezamos con los venenos. Tiro sostenido es un veneno. A este nivel, al nivel 4 que yo lo tengo, le quita el 4% del HP. Y se lo va restando periódicamente durante 30 segundos. Estos dos de aquí, es igual que los magos, les disminuye lo que es el MP y el SP, pero a distancia. Es decir, le lanzamos y le quitamos el mana de un disparo. Este en PvP también lo tenía puesto. Es bastante efectivo en el PvP 15. Porque si le disparamos varias veces, es automático, no tiene tiempo de recarga. Le disparamos varias veces a un mago o a un cura, pues lo dejamos sin MP. Y a un lucha o un arquero, pues lo dejamos sin SP. La verdad es que me gustan estos dos muy bien para PvP. Disparo clavado es otro veneno. A este nivel, a nivel 6, le quita 644 de daño cada 3 segundos, durante 12 segundos. Este de aquí, me encanta, es un veneno que con este prácticamente podéis matar a un bicho. Le va aumentando el daño cada vez. Este, si queréis, lo vamos a ver ahora. Se lo lanzamos a este esqueleto de aquí. Le hace ataque inicial. Y ahora le va quitando 146, 515, 1035. Como veis, va aumentando cada 30 segundos. 2000 y 4000. Este se lo echa ahí a cualquier enemigo. Y la verdad es que lo podéis matar. Disparo en caída. Esto le hace daño. Y aparte le reduce el STR y el REC a los enemigos. Mientras más nivel, pues más STR y DEC le quitamos. Tiro aéreo. Esto se usa solamente con un arco. Y digamos que hace un salto. Bueno, aquí pone de 27 metros, pero vamos. No creo que sea tan exagerado. Y le causa bastante de daño. Ignorando la defensa. Es decir, que le causa el daño que ponga aquí, según el nivel, es el que le hace. Aguacero. Esto es un disparo de área. Un ataque de área. Y le causaríamos, según pone aquí. El skill de aguacero multiplica dos veces el daño básico sobre enemigos. Ubicados a 10 metros. La ducha. Este imagino que es el mismo, pero con arcos. O sea, con ballesta y jabalina. Bombardeo con flecha. Esta también con arcos. Otro skill de grupo. Le inflige también daño en un radio de 5 metros. Bombardeo. Este es igual que este, pero para ballesta y jabalina. Ataque vibra. Esto es otro veneno. Y este le reduce el HP, el SP y el MP a los enemigos. Y ahora vamos con las skills especiales. Evasión. Esto ya lo conocéis de los magos y los curas. Que nos quita el SP y el MP. Nos lo quita entero. Y aumentamos la evasión. O puede seguir pegando, pero seguro nos hará mucho más miss. Descomposición de maná. Es para quitarle el MP de los enemigos. Nos consume todo el MP. Y reduce el 40% del MP del enemigo. Canto tirador. Este es un buff. El buff de alianza. Nos aumentaría el poder de ataque de disparo. Y la defensa de disparos también. A todos los aliados. En 70. Y aparte nos incrementa el SP en 785. Ya depende del nivel. Ojo de toro. Esto le produce daño inicial. Más el daño que tengamos nosotros. Y precisión absoluta. Significa que siempre aceptaremos este disparo. Potencial. Este es el skill pasivo y automático. De los arqueros. Y cuando tenemos menos del 25% del HP. Nos aumenta la velocidad. Como pone aquí. Incrementa velocidad de movimiento. Y la tasa de hit crítico. Ataque absoluto. Esto hace mucho daño. Ignorando la defensa de los enemigos. Lo podemos ver aquí. Alguno puede fallar. Pero. No es efectivo contra monstruos. Pues entonces. Este lo vamos a fallar. Así que. Esto es solamente contra. Contra darkies. O. Contra rivales. Esto es un. Un skill que le causa sueño al enemigo. Amenaza de alma. El perturba a jugadores. En un radio de 4 metros. Y luego hace que huyan de ti durante 3 segundos. Es decir. Se lo lanzamos. Y. Y. Y el enemigo no puede acercarse a nosotros. Se aleja. Este no es efectivo contra monstruos. Tampoco. Y ahora. Esto. Es muy importante también para los arqueros. Si queréis. Pues. No le podéis poner. Elementos al arco. Bueno. Si es elemento 2. Porque este sería elemento 1. Le podemos poner. Los 4 elementos. A los arcos. Pero claro. Se utilizan de 1 en 1. Si nos ponemos. Este sería el de fuego. Y ya haríamos ataques de fuego. Con elemento 1. Y esto pues está muy bien. La ventaja es que. No nos gastamos. Oro en comprar un elemento. Y ponérselo al arco. Y tendríamos un hueco más. Y la desventaja es que. Cuando estamos en pvp. Pues el enemigo. Sabría con qué elemento le estamos atacando. Se podría cambiar el top. Y resistir más nuestros ataques. Disparo apocalíptico. Esto inflige daño. Multiplicando el poder de ataque en 2. Y aturda al enemigo durante 5 segundos. Y este de aquí. Visión de pantera. Es el esquí especial de los arqueros. Le inflige daño. Equivalente a. A 4000. Bueno. Esto. Imagino que está un poco mal. Porque. 4.180 por ciento. Del HP. No creo que sea. Imagino que será. 4.180 de ataque. Ya depende. Si de ataque. Más nuestro ataque. Se supone. Y. Se lo podemos echar algunos monstruos. Y otros pues son. Son inmunes a este skill. Y bien. Hasta aquí. Hemos terminado. Los stallos de skill. Y vamos a matar a algunos monstruos. Para que veáis. Bueno. Ya conocéis. Este. Nos vamos a poner los. Los buff. Y este. Como no. Este enemigo. No tiene elemento. Pues lo podemos atacar. Con cualquier elemento. Y le haremos al 25 por ciento. Más de daño. Vamos. Primero. Lo suyo es. Paralizar al enemigo. Como veis. Le hace daño. Y lo paraliza. Y ahora. Pues lo suyo. Es tirarle todos los venenos. Pero. Para. Explicarlo. Pues. Vamos a echarle primero. Por ejemplo. Este. Ataque de víbora. Este le reduciría. El HP. El SP. Y el MP. Al enemigo. Como veis. 302. 300. Una media de 300 y pico. Este de aquí. Disparo clavado. Se lo echamos. No le causa daño al principio. Pero. Le quitaría. 600. Unos 650. Cada 3 segundos. 640. 650. Más o menos. Y este de aquí. Le hace el 4% del HP. Cada. Cada 3 segundos. Y bien. Una cosa que tenéis que saber. De los arqueros. Que. Si estamos cuerpo a cuerpo. Le hacemos muy poquito daño. A los rivales. Mientras más lejos le disparemos. Más daño le hacemos. Hay unos truquitos. Para jugar con los arqueros. Y es que. Que podemos utilizar también. Espadas simples con los arqueros. Y eso es para cuando los enemigos se acerquen. Pues con las espadas simples. Le haremos más daño que con el arco. Eso sí. Habría. La mayoría de los skillers. No lo podremos utilizar. No sé si. Si incluso. Ninguno. La verdad es que no. No lo he probado. Porque. Si somos un arquero. Pues. Tenemos los arcos. Pero como veis. Si os gusta el pvp. Y tenéis oro. Y podéis hacerlo. Un arquito para dispararle de lejos. Y cuando se acerque. Cambiamos al arco. A la espada simple. Y la atacamos con la espada. Y bueno. Vamos a ver. Esto de aquí. Son de agua. Para el agua. Le tenemos que atacar con tierra. Para hacerle el 50% de daño más. Y vamos a utilizar. Pues por ejemplo. Este de aquí. Para que veáis. Este le hace el doble daño. De nuestro poder de ataque. Como veis. Un crítico de 3.912. Y este de aquí. Pues le dispara dos flechas. Le hemos hecho. Con las dos flechas. Uno de 3.000. Y otra de 2.800. Como veis. Prácticamente con 450. Que tengo de luz. Pues casi casi. Todos los disparos que hacemos. Son críticos. Vamos a verlo. Lo paralizamos. Y ahora lo atacamos. Crítico. Crítico. Bueno. Aparte que ahora mismo tenemos bled. Y prácticamente no fallaremos ninguno. Y bueno. Pues ya habéis visto más o menos. Cómo se utilizan los arqueros. Y ahora vamos a saltar de este mapa de aquí. Y nos vamos a ir. A otro mapita. Para el concurso. Por supuesto. Cuando saltemos al mapa. Ya sabréis el nombre. Y vamos a ver cuánto llevamos. Unos 21 minutos. 21 minutos. Más o menos me salen los vídeos. Casi siempre igual. No sé por qué. Entre 20 minutos y media hora. Bueno. Este no es el mapa. ¿Vale? Vamos a ir a otro mapa. Este es Cari. Para que veáis. Me voy a echar un poquito más adelante. En Cari. Este es un mapa PvP. Aquí pueden entrar todos los PJ desde nivel 1. Y. Estas son las dos cuevas. Las dos dungeons. Que hay aquí. Estas serían D1. Que es como la conocemos. D1. Por sus siglas en inglés. Dungeon 1. Dungeon 1. Aquí es donde se consiguen los lápices de nivel 3. Y esta sería D2. En las dos cuevas. Podemos entrar nosotros. Y pueden entrar también los Darkies. Por una entrada especial suya. Que son estas de aquí. Ellos entran por aquí. Y. Y nos podemos encontrar en la cueva. Aquí en esta. En D2. Podemos conseguir lápices de nivel 3 y 4. Y aparte hay un boss aquí. Que se llama Kimu. Que cuando lo matamos. Nos da lápices elementales. Para nuestra arma. O para. O para nuestro top. Elementos de nivel 1. Nos da. A Kimu. Pues. Hay que ser. O muy fuerte para matarlo. Con cura. O podéis venir en alianza. Con el gremio. Y bueno. Vamos a saltar. A Karin. Al castillo de Karin. Y ahora nos vamos a ir al mapa. Para el concurso. Vamos a entrar al mapa. Y ya sabéis. Para el concurso. Tenéis que. Darle a me gusta. A nuestra página de Facebook. Facebook. Facebook.com. Barra tutoriales. Shia. Todo junto. Y vamos a entrar a este mapita de aquí. Pues nada. Le das a me gusta a mi página. Y me tenéis que mandar un mensaje. O publicarlo en la página. Como queráis. Con el nombre del mapa. Y este sería el tercer vídeo del concurso. ¿En qué mapa estamos? Pues este mapita de aquí. Pues nada amigos. Hasta aquí el resumen de los arqueros. Lo siento. Este es el arquero de nivel más alto que tengo. El 54. Y no lo he utilizado mucho. La verdad. Como veis. El C que tengo. Pues tampoco es para utilizarlo mucho. Y más bien subo en alianza. O cuando me ayudan. A gente del gremio. Y tal. Por supuesto. Tenéis que saber. Que las armas y la armadura de los arqueros. Son las más baratas. De todos los PJ. Y un buen ser. Lo podéis encontrar. Bastante barato. Por eso. El siguiente ser que yo tengo. Me lo he comprado. Y la verdad. Que está muy bien. Y bastante baratito. Y nada amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que hayáis aprendido. Más o menos. A utilizar un arquero. Por supuesto. Los arqueros. Son los PJ. Que más. Que más. Me gustan. Con diferencia. Para los PvP. Y nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy amigos. Que ya llevo veintitantos minutos. Pues nada amigos. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A pasarlo bien. Chao.